En Ciudad de Panamá, el viernes 29 de enero de 2021, usted acudió ante el notario público primero del circuito Panamá para hacer una declaración notarial juramentada. ¿Qué pasó en septiembre de 2017? Efectivamente, por el mes de septiembre del año 2017, recibí una llamada de quien manejaba en ese entonces la agenda del presidente Lenín Moreno, que me hacía conocer que era urgente reunirnos en un hotel de San Borondón llamado Hotel El Parque. Ellos querían proveerme una información para que esta información sea inmediatamente judicializada. Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y, entre otras cosas, entregaron una información con un pendrive y que debía entregarlo a la justicia y que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Iglesias. Él garantiza que iba a conseguir que inmediatamente Fiscalía me llame a dar versión porque su interés era que sea yo quien entregue ese pendrive con esa información sensible para que no nazca del propio gobierno, sino que sea una denuncia externa. ¿De la boca del mismo presidente Moreno le garantiza que la fiscal general va a darle trámite a la denuncia? El 100% él garantizaba que iba a ser llamado, como en efecto sucedió a los pocos días, yo fui llamado a dar versión a esos públicos, pueden revisarlo en los portales de internet. El Cali actuó con mucha celeridad y, bueno, todos sabemos cómo se fue desenvolviendo de la judicialización de la política, del odio enfermizo de la ex ministra Romo en contra de todos sus adversarios políticos y cómo utilizaban la justicia para aniquilarlos. Evidentemente, pues, de ahí se fraguaron muchos procesos para deshacerse políticamente, no solo de Jorge Iglaz, sino de todos los que para ellos representaba el correo. Preguntó usted cuál era esa información delicada. ¿Cuál era el contenido del pendrive? A ver, ellos lo que sostenían es que ahí estaba, supuestamente, le llamaban la ruta del dinero y que solo querían que yo lo entregué. Y, en efecto, así sucedió. Después se hizo público en el peritaje. Este pendrive había sido manipulado por el gobierno del presidente Moreno. Un perito, incluso de fiscalía, confirma que esa información había estado adulterada por miembros del gobierno. Yo, pensando que Moreno, un acto de honestidad, había hecho una investigación, había recabado información y que era información realmente sensible. Pero después, todos a través del peritaje descubrimos que esta información había sido fraguada en computadoras del propio gobierno. Lo que dice usted entonces es que la fiscal Diana Salazar politiza la justicia y usa la fiscalía como arma de persecución también. Bueno, que existe una judicialización política en el Ecuador y eso no es secreto para nadie y por eso hay casos que van más rápido que otros. Y yo lo digo sin reparo porque soy un hombre frontal en todos mis actos y hoy con más años y más madurez, consciente de todo lo que sucedió, fui convencido de hacerlo, que fui utilizado por el gobierno de Lenín Moreno. Y creo que no fue lo correcto. Lo cual hoy me arrepiento. En este país tenemos temor a utilizar el término arrepentimiento y el arrepentimiento es bueno porque te lleva a ser una mejor persona. Definitivamente hoy yo estoy convencido que Moreno presidió a Glass, presidió a Correa y que esa persecución se ha mantenido con objetivos políticos. Gracias. 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 Gracias.